Yo desde que tengo Uso de Razón, sé que quise hacer medicina. Siempre quise ser médico, la verdad. Era un empeño que yo tuve desde que tenía 9 o 10 años. Mi madre andaba toda la vida detrás de mí, que me hiciera médico, que me hiciera médico, y lo conseguí yo, claro. Me recuerdo llegar a Burgos y pregunté, estoy buscando el hospital, y me dice, no, pero esto no es Burgos, esto es Gamonal, me dijo una señora. Empecé en la vida rural, en un pueblecito de Lerma y Aranda, y un pánico a ese nuevo mundo. Mi primer destino fue en Mérida, en Badajoz, y también guardo un extraordinario recuerdo. Me ha dado, pues eso, el dedicarme más de 40 años a algo que es apasionante, que es pensar en cómo mejorar la vida, la salud, o los consejos que das a los pacientes. Es mucho más gratificante de lo que la gente se piensa. Me ha dado una gran cantidad de satisfacciones. Pues me han aportado la posibilidad de ayudar a las personas que lo necesitaban. Eso es un privilegio, el poder ayudar. Ver que los pacientes salen adelante y pueden llevar una vida completamente normal. La vida en medio es la otra cara de la moneda. Pues me ha quitado por la relación con mi familia. Muchas horas dedicadas a la profesión me da un poco de pena ahora. Llevaba algunos problemas sin solución definitiva a casa, ¿no? Cuando llegas a casa muchas veces llamas para ver qué ha pasado con el enfermo que acabas de dejar. Cuando intentas estar al 100% en el trabajo, pues hay una parte de tu vida que se resiente. Nunca jamás te acostumbrarás a determinadas urgencias. Hay personas que se te van y no era esperado y te disgustas y lo vives con la familia también, claro. Yo veía aquí en mi ambulatorio lo mismo que se veía en el ambulatorio de Burgos. Lo que pasa es que detrás del ambulatorio de Burgos había tres hospitales o cuatro. Y aquí no había nada. El cambio de hospital fue el momento de la ilusión. Yo creo que el momento más importante y trascendente de mi carrera fue poner en marcha la UBI del Hospital General Yahweh. Apenas tenía dotación que se había repartido por todos los servicios. Y pasamos a un hospital maravilloso. La sede nueva planteó dar salida a las dos funciones principales del colegio, que era la formación de los colegiados y influir un poquito en la salud de todos los ciudadanos de la provincia. Una de las labores que más tuve que asumir fue poner en marcha el PAIME de Castilla y León. Lo veo como un hijo crecido y saludable. Y representar a una comunidad médica es un orgullo, evidentemente. Cabe resaltar el tiempo de la pandemia, como ha azotado a toda la sanidad. La palabra que define a la pandemia es soledad. Nosotros pasamos una temporada, una racha de unos 55 o 60 días, que nadie, nadie se levantó en su casa y se quedó en su casa. Vivíamos un cierto miedo, incertidumbre. Aquello fue una experiencia dura, durísima, pero satisfactoria y que nos puso en nuestro sitio como médicos. Yo el futuro de la medicina lo veo muy exigente. Pues te diré que el servicio de medicina en muchos sitios sigue todavía un poco viejo. Pues la profesión en estos momentos está pasando un momento difícil, ¿no? Primero porque no encontramos un relevo generacional. Que también tenemos que reflexionar y ver desde dónde venimos, hacia dónde vamos y qué queremos también, ¿no? Lo fundamental para ejercer la medicina es tener vocación de médico. Le diría que lo que tiene que hacer es estudiar. Le diría una cosa, que si es su vocación, que si es lo que le gusta hacer, pues que no tiene más opción que hacerlo bien, formarse bien. Ténganlo muy en cuenta que lo principal de nuestra profesión es el paciente. Es muy importante ser avididoso a nivel técnico, pero que no olviden la parte humana. Pues le diría que tuviese también alguna posibilidad de esparcimiento, que yo no tuve muchas. Les animo a que realmente esto es bonito y desde luego no me he arrepentido nunca, nunca, nunca. Creo que la medicina es una forma de vivir, es una forma de ayudar. El conocimiento de la realidad, de la realidad sufriente de las personas es muy importante para mí. Vivimos tantas cosas que te ayudan a vivir mucho mejor, a relativizar problemas, a entender los problemas de la gente. Y, en fin, la gente me ha querido mucho y yo he querido a la gente. Las personas que vienen a la consulta te dan mucho más de lo que tú crees y de lo que te puedes imaginar. Yo no he tenido pacientes, yo he tenido, cuando han sido un poquitillo más mayores, amigos. Para mí, por lo menos, es muy gratificante. Un saludo muy cariñoso para todos los médicos que son, que son muchos. El mensaje es que esto continúe. Que esto va a ser duro, pero va a merecer la pena. ¿Y volvería a apostar? Sí. Sí, sí, sí. Pues yo creo que sí. Si está mi madre detrás, desde luego. Sí, seguro. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.